Érase una vez en una tierra lejana, un joven príncipe que vivía solo, pero tenía todo lo que pudiese desear, excepto padres al parecer. El príncipe solo tenía 11 años, bueno eso creo, no está muy claro, como sea. Era un niño malcriado y egoísta, y extrañamente a pesar de tener sirvientes, él era quien abría la puerta de su castillo. Una noche, una vieja mendiga llegó pidiendo refugio, pero el príncipe la rechazó por ser muy fea. De repente, se convirtió en una hermosa hechicera. Y el príncipe le cerró la puerta de inmediato, porque ya había visto Escuadrón Suicida, y fue un asco de película. ¿Cómo debió terminar La Bella y la Bestia? Bella, ¿eres feliz aquí conmigo? Pues... ¡sí! ¿Qué ocurre? Quisiera ver a mi padre solo por un momento, lo extraño tanto. ¡Hay una forma! ¡Puedes verlo en mi espejo mágico! ¡Ay, pero eso es tonto! ¡Mejor tráelo aquí! ¿A vivir aquí? ¡Sí! Este castillo es enorme, y él ya sabe de nosotros. Debería vivir aquí también. ¿Es en serio? ¡Pero claro! Digo, si no es que prefieres regresar a tu vida provincial. ¡No! Ahí piensan que estamos locos. Canté toda una canción sobre eso. Quiero algo más que ese estúpido lugar. ¡Pues está dicho! ¡Tú y tu padre vivirán aquí! Bueno, no como mis prisioneros, sino mis huéspedes. ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Estamos hablando! ¡Oh, bestia! ¡Te amo! ¡Genial! Al menos pude verte... una vez más... ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Aún estoy herido! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Sí! Es que Gastón me apuñaló en el costado. ¡Ay! Y también me disparó una flecha. ¡Ah! ¡Ay! Sigo muriendo. ¡Bestia, no! El hechizo no decía... nada sobre lesiones. ¡Bestia! ¡Te amo! Por cierto, mi nombre no es Bestia, ¿sabes? Nunca me dijiste tu nombre. Bueno, tú tampoco preguntaste. Lo siento. En serio, eres... una chica... graciosa. Eh... me morí... Bueno, al menos ya no somos utensilios, señor. Nuestro preso sea usted. ¡Ser raptada es lo mejor! ¡Espera! ¡Eso es síndrome de Estocolmo, Cherry! ¡Lo debes detestar! Los tratos hoy bailarán. ¡Y que el amo haga su plan! Los accesorios acceden al secuestro de esta dama. ¡Y embrujados están! ¡Niña, no te engañes más! ¡Solo con bailar tu amor no puedes dar! ¡Qué historia más atroza! ¡Más que sea feroz! ¡Nuestro preso sea usted, sea usted!